Y en nuestro segmento de emprendimientos les presentamos en esta ocasión réplicas en miniatura de edificios tradicionales o patrimoniales del Ecuador. Los mismos son elaborados por dos artesanos que buscan revivir la historia y la cultura nacional. En un pequeño taller ubicado en el barrio Ferroviaria Alta al sur de Quito, los hermanos Arnaldo y Nelson Galvez ponen a prueba su creatividad e investigación. Atraídos siempre por la historia y la cultura, han dedicado su tiempo a realizar réplicas a pequeña escala de algunos edificios arquitectónicos del Ecuador. Una cosa es tener un adorno y otra cosa es tener un adorno que nos identifique, que nos cuente una historia de nuestro país, de nuestra vida. La estación de bomberos de Quito, el colegio militar Eloy Alfaro, el puente de piedra de la Recoleta y antiguas casas tradicionales de Guayaquil son recreadas. Cada una cuenta su historia. Es la iglesia del Belén de Quito. Y la iglesia del Belén de Quito es la primera iglesia que se construyó acá en el siglo XVI. Sí, nació como una ermita en el colegio Las Mercedarias, más arribita de la Universidad de la Maternidad y Segurallora. Entonces, ella es la que está frente al churro del Parque Alameda. La pileta que se encuentra en la iglesia de San Francisco de Quito necesita al menos 25 piezas de madera. Poco a poco se van armando. Son varios los lugares que se pueden reconstruir y los precios varían. A partir de los 2 dólares hasta los 15, 20 dólares. Depende del modelo. El emprendimiento del taller artesanal Sin Fronteras invita a la ciudadanía a que esta Navidad se armen ciudades de nacimiento con lo nuestro. Si usted está interesado en estas piezas elaboradas por manos ecuatorianas, comuníquese al 098-5752-256 o al 098-6252-082. Informó Valeria Navarro.